Hola a todas, ¿cómo están? Feliz viernes. Hoy estoy feliz de estar con ustedes porque es fin de semana, por lo tanto es tiempo de estar con la familia otra vez. Y eso a mí me da una emoción que no les puedo contar. Además, les cuento que mañana viene mi abuela, que se va a quedar conmigo por unos meses para hacerme la visita y para disfrutar de su bisnieto, porque es el primer bisnieto, entonces, ¿cómo no disfrutarlo? Creo que eso es una de las grandes bendiciones de la vida, uno poder conocer otras generaciones y para mí, pues, un placer muy grande tener a mi abuela también con Benjamín. Entonces, eso me tiene muy, muy contenta. Hoy entonces les traigo este maquillaje que lo hice para el video del lunes de crecimiento personal y a ustedes les encantó, en todos los comentarios, en Instagram, en Facebook, en todas partes me empezaron a dejar comentarios que por favor hiciera este maquillaje tan natural y tan bonito para ustedes. Es en tonos cálidos, es muy fácil de hacer, es para usarlo todos los días, lo pueden usar por la mañana, por la tarde, por la noche, para la oficina, cuando ustedes quieran, porque los tonos cálidos y como es tan suave, se presta para hacerlo. Espero entonces que les guste muchísimo este tutorial y por favor digan algo de este pelo tan salvaje que me tiene fascinada. También si lo quieren ver en un tutorial, en los próximos días. Les mando un besito y un abracito y ahora sí, vamos a empezar. Las espero en el vlog. Esta semana hice un post sobre confesiones de una mamá desesperada y la verdad no pensé que iba a tener tanta acogida. Les quiero mandar un abrazo a todas las que me escribieron y a todas las que se sintieron identificadas conmigo. Por favor, tengamos más fuerza, tenemos que seguir adelante y yo sé que juntas podemos más. Y quiero aclarar que lo de YouTube y las redes sociales sí muchas veces se prestan para uno solamente mostrar lo mejor del día o los días en que uno está bien, pero no todo es color de rosa y las mujeres necesitamos esa fuerza y ese espacio personal de lo que les hablé en el vlog. Si no saben de lo que les estoy hablando, voy a dejar el link en la parte de abajo para que ustedes se metan a leerlo. Y a las que ya lo leyeron, les mando un abrazote, un besote y gracias por leerlo. Para preparar mi piel y protegerla, voy a usar esta BB Cream de Vichy y la voy a usar primero como una base para poner después la base en realidad. Esta va a emparejar el tono y aparte de eso es protector solar factor 50, así que voy a estar súper protegida para salir a la calle. Como ya tengo la piel un poco cubierta, voy a seguir con la base de Chanel. Esta es la Vital Luminier Aqua, que es muy, muy suave, pero da una apariencia perfecta con la luz. O sea, queda la piel hermosa. Entonces también la voy a poner con las manos sobre la piel. Y como corrector voy a usar este combo que es el de LA Girl y lo voy a mezclar con el Fit Me de Maybelline. Entonces los voy a mezclar y los voy a poner debajo de los ojos, en la parte de arriba, en el centro de la nariz y en la parte de arriba de las cejas. Esto es para atraer luz a ciertas partes del rostro. A mí no me gusta el contorno y la iluminación muy marcados y pienso que entre más sutil y más natural se vea, más bonitas nos hace ver. Esa es mi opinión. No soy de esas de Instagram que se llena pues como con una sombra negra por todas partes. Y eso es de gustos. Y para los gustos, los colores. Ustedes ya saben cómo funciona eso. Voy entonces a poner polvo en toda la cara. Este es el de Rimmel Stay Matte para sellar todos los pasos anteriores y nos quede la piel ya lista y podamos pasar a las sombras. Entonces lo estoy usando también con la Beauty Blender. Pasamos a los ojos y voy a usar esta paleta. Voy a usar estos dos colores que son muy muy claros. Ustedes pueden usar un color hueso o beige y lo van a poner por debajo de las cejas así con golpecitos para que se vea muy saturado el color y lo van moviendo. Y después voy a pasar a un color un poquito más cálido y lo voy a poner debajo de ese que acabamos de poner como un color de transición. Entonces lo voy a poner con una brocha de difuminar muy muy suave. Este maquillaje es súper sencillo y como pueden ver estoy haciendo como una forma de S en el ojo. Esto es para alargar el ojo y para que se vea más sexy y achinado. Creo que esto fue lo que se veó como que diferente en el maquillaje aunque no lo puede captar bien el ojo pero creo que eso fue como la diferencia que a ustedes les gustó. Pero hacerlo sí hace una gran diferencia porque cambia un poquito la forma del ojo. Entonces lo voy a seguir moviendo de un lado a otro haciendo una S con ese mismo color. Pueden pasar con el color que le sigue que es un poquito más oscuro por debajo. Y ahora sí voy a poner este que es un color como terracota pero con un tono un poquito más oscuro como café y lo voy a poner en la esquina externa formando una V. Entonces voy a empezar muy cerca a las pestañas y después lo voy a empezar a subir, a subir y a meterlo dentro de la cuenca. No lo voy a difuminar mucho porque lo quiero un poquitico intenso porque este va a ser el foco del maquillaje ya que lo otro va a estar muy natural casi desnudo el ojo. Entonces lo voy a concentrar en esa parte y ya después voy a pasar con una brocha muy ligeramente a difuminarlo pero más que todo para que no se vean líneas duras no para desaparecer el color. Voy a poner otro poquito porque si se me desvaneció mucho entonces voy a repetir el paso que hice anteriormente. Usando los mismos dos colores que puse por debajo del hueso de la ceja voy a ponerlos en el párpado movible con golpecitos para que traiga mucha luz a esta parte del ojo. Entonces lo voy a poner y me voy a asegurar que si se me desvanece un poquito lo que pusimos antes con el color oscuro lo voy a volver a repasar. Entonces lo ponemos y lo volvemos a difuminar y volvemos a poner un poquito de color oscuro y esto se hace en repetidas ocasiones hasta que ya lo tengamos como nos gusta. Ustedes saben que esto del maquillaje es repasar, repetir hasta que tengamos ya como nos gustan las cosas. Ahí está el detalle no es solamente poner y salir y ya. Voy a poner por debajo de los ojos una mezcla de lo que pusimos dentro de la cuenca y ese color cálido que pusimos en la esquina externa. Entonces este va a ser nuestro delineado de la parte de abajo de los ojos que va a hacer que la mirada se vea más suave, más sutil pero sí se vea marcada sin necesidad de usar un delineador negro o café. Para esto estoy usando una brocha en forma de lápiz que es una de las brochas que todas las mujeres deberíamos de tener. Y ahora vamos a pasar al delineado y de este producto les hablé en mi video del viernes pasado que es uno de mis favoritos que es el delineador de Stila. Es súper pigmentado, súper negro y es muy fácil de usar porque siempre tiene producto en la punta a diferencia de muchos otros que son así como marcador pero que se secan muy rápido. Entonces voy a hacer un delineado de gato y lo voy a empezar entonces a poner más grueso en la medida que quiera. O sea, ustedes lo pueden hacer o súper grueso o súper sutil. Yo acá estoy como en un punto medio. Lo voy a ir construyendo lentamente hasta que ya tenga el delineado como me gusta. Voy a usar esta pestañina que es de Bare Minerals se llama Lash Domination y voy a pasar varias veces por las pestañas que por cierto ayer jueves hice un post en mi blog sobre cómo hacer crecer las pestañas y lo que yo estoy usando porque las tenía un poquito débiles para que no se lo pierdan. Recuerden en carortis.com no se pierdan ese post y lo voy a poner también en la parte de abajo un poquito de pestañina para abrir más los ojos. Vamos a rellenar las cejas. Estoy usando el lápiz de Anastasia Beverly Hills. También les hablé de este producto en el video del viernes pasado que es súper, súper recomendado porque es muy delgadito y puede entrar a todos, todos, todos los huequitos que tengamos en la ceja que necesitamos rellenar. Entonces no se pierdan chismosear este producto si tienen la oportunidad. Como siempre para hacer las cejas debemos rellenar, peinar, rellenar, peinar. Y ahora vamos a hacer un poquito del contorno muy sutil. Este dúo que estoy usando es de Motifs Cosmetics y lo voy a poner en la frente debajo de los pómulos para marcarlos un poquito y alrededor de la nariz con un pincel más finito para que nos quede más pulida esta parte y la nariz baje algunos kilos de peso porque yo la verdad sí necesito estilizarme un poquito la nariz. Que por cierto algunas personas están comentando acá en YouTube que tengo cirugía plástica en la cara por Dios bendito no sé de dónde sacan eso y hasta dicen que son cirujanos plásticos. De una vez lo desmiento no tengo ninguna cirugía en la cara. Voy a terminar entonces con rubor y con este labial que me han preguntado mucho este es un labial de Sigma que salió el año pasado no sé si todavía lo tienen si lo tienen lo voy a listar en la parte de abajo para que tengan el nombre y la referencia pero es precioso y es la textura perfecta porque no es pegajoso y no es del todo mate. Este es entonces nuestro look final espero que les haya gustado les mando un beso y un abrazote chao y un abrazote y un abrazote Gracias.